La Seychelles son un grupo de islas pintorescas en el Océano Índico, consideradas como un museo vivo de historia natural, un santuario para algunas de las especies más raras de flora y fauna en la Tierra y un paraíso con algunas de las mejores playas del mundo, casi vírgenes y de aguas pristinas. En la hermosa bahía de la Intendencia de la Isla Mahe, se extiende un litoral a través de una de las mejores playas del mundo con exuberantes colinas y magníficas vistas al Océano Índico, además de encontrarse el espacio de total tranquilidad y aislamiento del Hotel Banyantree Seychelles. Aquí, el cálido silencio es interrumpido por el vaivén del mar y los sonidos de los animales. Información e imágenes de Debbie Beard.